¿Cómo se puede realizar la próxima vigencia presupuestal? Bueno, pues tenemos algunos retos que nosotros vamos a tratar de superarlos y es el de poder realizar dos semestres y medio prácticamente en la próxima vigencia presupuestal. Tenemos también algunas limitaciones presupuestales que nos obligan a generar algunas estrategias que nos permitan la consecución de los recursos necesarios para el pago de los sueldos de los profesores. Pero ya hemos iniciado algunas conversaciones con los estudiantes para lograr que ellos tengamos más bien la normalidad académica y podamos hacer la culminación del semestre e iniciar los otros dos que estamos pendientes. Nosotros vamos a mirar básicamente las personas que vienen desempeñando esos cargos, cómo lo vienen haciendo y si es necesario realizar los cambios. Básicamente esa es como la filosofía o lo que nosotros queremos implementar al interior de cada una de las dependencias administrativas. Ya tenemos en este momento todos los tres vicerrectores y tenemos el director de planeación y el director de jurídica. Este programa de regionalización articulado con todo el trabajo que viene haciendo la gobernación, pues a eso nos permitió aunar esfuerzos y conseguir algunos recursos que van a permitir que algunos de los programas que se desempeñaban en las seccionales los podamos seguir haciendo de mejor forma.